La seccional de tránsito y transporte de Nariño ha empezado a realizar controles a los vehículos que llegan desde el exterior del país. En cumplimiento a la normatividad internacional que cobija a los países que hacen parte de la comunidad andina de naciones, venimos y continuamos adelantando las actividades de control para que los vehículos internacionales, que especialmente realizan transporte de carga terrestre, cumplan con toda esta normatividad en nuestras vías nacionales del departamento y también con controles en departamentos como Cauca y Valle, atendiendo los requerimientos y nuestras obligaciones. Este tipo de vehículos, pese a ser de orden internacional, deben cumplir con una normatividad específica y a la fecha ya son varias las infracciones que han cometido. Con mercancía no autorizada o denominado cabotaje, también el no portar la póliza andina y también llevar, hemos detectado también que se llevan tanque adicional de combustible, que es una modificación no autorizada. Estos operativos continuarán realizándose en el interior del departamento con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos.